Hola Vamos a ver 1, 2, 3 ¡Ay, güey! ¡Oh! Sí, 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 sí Ya me acordé Uy, sorry Voy a ponerla aquí Ya sé, me encargué Son dos parches Ay, mira, oscuro, pero bueno Son dos parches que se pegan en la ropa Esa es la O de la goma De VT21 Está allí Aquí está Chimmy Koya Tata Mung Ay, J Kuki Y Chuki Chuki viene medio naranja Pero bueno El bordado se mira medio Diferente Y los monitos no son así como 100% Originales Pero Pero me gustan Nunca había visto que el Mank tuvieran tenitas Pero sí me gusta Está muy bonito Está grande Está casi del tamaño De mi palma De mi mano Me compré una sudadera Y la quiero poner ahí Y compré dos Porque No sé Para el futuro Es que estaban como Creo que costaron dos dólares Cada uno Lo compré en una página En la aplicación Que se llama Wish Y costó dos dólares Cada uno Y pues aproveché Para comprar dos No sé Para el futuro Tengo toda mi ropa Ya de VT21 Dice mi papá Que no tienes otra ropa Siempre andas con tus cosas Oh Es que están tan bellos ¿Verdad que sí? Pero bueno Nomás les quiero enseñar Este que llegó ahora Un videito rápido Bye 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 Adiós 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 Adiós